Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y hoy les voy a enseñar el secreto máximo para que tu auto dure para siempre como dice el título de este video y es que si, en el mundo existen cientos de miles de modelos de autos a la fecha y muy probablemente muchos de ellos se han hecho de mala fama pero muchos también se han hecho de mala fama por tener malos dueños y es que es importantísimo, sin importar que auto tengas, darle el mantenimiento adecuado y con darle el mantenimiento adecuado no solo me refiero a las fechas de mantenimiento y respetarlas me refiero también a los insumos, darle un mantenimiento adecuado a tu auto es como preparar un plato de comida gourmet obviamente a mejor sea el restaurante, mejores serán los ingredientes y mejor sabrá y mejor le hará a tu fucking organismo ese plato de comida es el que recordarás por el resto de tu vida, no el de la chingana donde te sirven un caldo de gallina de 5 mangos bueno caballeros y como saben, para mi el mejor aceite sobre la tierra es Mobile One ¿por qué? porque ya lo dije en mi video y si no lo has visto sobre los mejores aceites del mundo les dejo el link en la descripción de este video porque es el único aceite dentro de todos sus competidores que presenta absolutamente todas las pruebas habidas y por haber en positivo entonces me puse a buscar que talleres cerca de mi casa trabajan con Mobile One pero además que no me saquen la mugre con el precio porque Mobile One es barato para lo que es pero definitivamente en Latinoamérica muchas veces estamos acostumbrados a aceites realmente muy baratos pero que en el 99.99999% de los casos son una porquería obviamente un mantenimiento con un aceite barato va a ser mucho más barato pero ¿de qué le sirve a mi carro? si ese aceite no va a tener la viscosidad adecuada nunca no se va a proteger el motor nunca y no va a durar nada de lo que debería durar mi carro y así tuve la suerte de encontrar un taller que está a 5 minutos en Jockey Plaza yo vivo muy cerca del Jockey Plaza y se llama Quick and Better Taller Automotriz es un taller multimarca y bueno trabajan con Mobile One son distribuidor oficial de Mobile One entonces chequé los precios me parece que están súper económicos para trabajar con la calidad de insumos son un taller con un concepto americano que acaba de llegar al Perú y bueno vamos a probarlo llegamos Henry, ¿qué tal? hola mi amigo, ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿todo bien? todo bien, ¿cómo está tu carro? excelente, es muy bien en verdad pero ya tiene 80.000 kilómetros le toca mantenimiento y le estaba comentando a mis seguidores que he estado buscando por Tolima un taller que utilice Mobile One que es mi aceite favorito y al mismo tiempo que no me saque un ojo de la cara con los precios ahorita estamos sobre circunvalación esto se llama calle Azucena 132 estamos a 5 minutos del Jockey Plaza nomás y bueno para venir está súper fácil vienes por la carretera bajas hacia circunvalación y el letrero verde, fosforescente, gigante simplemente es inconfundible John, bueno primero que nada te confío la llave del papi Dios móvil y segundo lo más importante ¿qué tenemos aquí? tenemos el Mobile One ya aquí tenemos un aceite Mobile One de alta performancia y alto rendimiento ajá 100% americano móvil nada de imitaciones como puedes ver este no es nada de mira, acá está como puedes ver aceite totalmente nuevo excelente ya también tenemos acá el filtro ya de aceite que es filtro elemento elemento para este carro no nada que delata que no, no filtro elemento ya y como tercero tenemos acá tu filtro de aire como puedes acá Madin usa o sea es americano hecho en Estados Unidos excelente acá básicamente lo que vamos a hacer José Miguel es un mantenimiento preventivo ajá aquí llamo yo como jefe de taller mantenimiento preventivo cambio de aceite cambio de filtro cambio de filtro de aire arandela de tapón para que no me quede ningún resumen de aceite entonces rellenar todos los fluidos como limpia parabrisas líquido de freno chequeos o en dado caso cambio de la bujía de cuando como esté una pulverizada del motor un lavado premium que ofrecemos al carro por dentro y por fuera una chequeada de dirección suspensión frenos regulación ya como último el carro sale lavado excelente para golmo me lo lavan espectacular realmente caballeros vamos a trabajar con bujías de iridium que son necesarias para un carro de alta performance miren que fácil todo en el camaro claro aplicamos esto caballeros el título no es un green bay de la peter y mitria yo todo esto lo estoy haciendo para mostrarles que si tú le haces mantenimiento a tu auto totalmente rutinario a tiempo en el kilometraje que le tienes que hacer no te va a ningún problema pero lo más importante es no solamente el tiempo sino que también utilices los elementos de mejor calidad posible a mejor sea el aceite que tú utilices más tiempo va a durar tu motor recordemos que a mi camaro decidí no hacerle mayores modificaciones por eso todavía utilizamos la caja de fábrica continuando con el aceite la función de limpiado es la segunda función más importante que tiene el aceite de motor después de lubricar tu motor genera muchísimas carbonías por dentro algunas fases selladoras otras van a ser realmente de más van a ser muy malas entonces el aceite si es de buena calidad va a limpiar esas carbonías y se va a encargar de que tu motor esté impecable todo el tiempo wow acá hay mucho trabajo que hacer el man entonces háblame también de los otros servicios que vamos a poder encontrar aquí en Quick and Better bueno te hablo los frenos están un poco lejudicos están de rectificar trabajamos con con buenas con buenas pastillas este tipo de pastillas las pastillas hay que cambiarlas mantenimiento a los frenos rectificados regulación de zapatas ajá también también a tambores si los tambores también ratificamos tambores pero este Nissan que les han traído está severamente desangrándose verdad si está en muy mal estado amigos está de mal estado super muchos botes de aceite tenemos que cambiar mangueras de dirección porque hay un bote extremadamente fuerte y la cremallera que también estamos trabajamos reparamos cremalleras también palieres embragues bueno este por lo menos el embrague está bien pero tenemos que cambiar el retén del cigüeñal que está en bote ajá podemos ver si miren cambiar el retén del cigüeñal también esto es sumamente importante para mi alineamiento electrónico computalizado tenemos alineamiento electrónico muy preciso la verdad que es la última tecnología ahorita con alineamiento y de verdad que no lo recomiendo porque es muy exacto excelente si es este es el alineamiento electrónico en imágenes en 3D y que nos va a dar esto básicamente que de esta forma vamos a poder dejar el auto alineado como el día que salió de la fábrica gracias a esta maquinita todo se manda a la computadora central que está en la habitación de allá y te va a imprimir todas las métricas todos los datos del carro y lo vas a poder alinear perfectamente tal cual como el día que salió de la fábrica algunos de ustedes de repente me van a decir oye tú dices que que móvil que bols y recomiendas NGK que es chino por alguna razón muchos de ustedes creen que NGK es chino pero no tiene un pelo de chino caballeros NGK es una empresa 100% japonesa aquí lo tienen por aquí está lo ven Nagoya Japón realmente no hay forma de que tu carro no dure eternamente así y no gastas mucha más plata por alguna razón la gente cree que la calidad en el mundo motor es mucho más cara no es mucho más cara solo es un porcentaje mínimo extra que vas a pagar a cambio vas a recibir un carro que va a durar muchísimo más eso es lo que a mí me ha gustado de Quick & Better taller automotriz multimarca aquí en Lima Perú un concepto americano que viene a abrir a nuestro país y lo mejor de todo es que trabajan con los insumos que a mí me gustan sin sacarme un ojo de la cara en el precio entonces realmente 100% recomendado Quick & Better está genial y vamos a traer también el BMW para hacer algunas cosillas con ellos van a venir algunas sorpresas con ellos también para el BMW y ya saben que es el autoproyecto del canal y va a quedar espectacular bueno caballeros entonces está espectacular mi carro va a durar eternamente así el tuyo también puede señores yo les voy a dejar todos los números de contacto la fanpage la dirección absolutamente todos los datos que necesitan saber de Quick & Better taller automotriz multimarca en la descripción de este video yo soy José Miguel Calderón suscríbete si te ha gustado este video y déjanos en los comentarios como siempre que otras cosas crees que podríamos implementar y recomendarle a Quick & Better para que tu auto pueda durar aún más todavía así que manténganse enganchados al contenido del dios de los autos y que tu carro quede espectacular ¡Suscríbete al canal!